Nos queda apenas tiempo Como cada viernes La luz de la gente Tomados de la mano Habernos diferentes De nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Toda mi impaciencia Te veo llegar Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Habernos diferentes De nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá En silencio De nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestro lugar a finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aseguramos De nuestra intimidad De nuestra intimidad De nuestra intimidad Y así De nuestra intimidad Que tú eres mía Tu cuerpo Tu cuerpo Y mi cuerpo En regando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos El amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume, se conserva en mi almohada He dicho todo, menos tu nombre